Anoche, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, cantaba en el Centro Cultural El Partenón, junto al Coque Muñiz. Y todos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soñamos. Si Dios te da, te llevo de la mano un corazón, y ahí nos vamos. ¡Viva Guerrero! ¡Viva Guerrero! Anoche mismo, mientras la gobernadora celebraba, en Chilpancingo se vivía un ambiente muy distinto, muy diferente. Y es que agentes ministeriales de Guerrero hallaron a 11 personas asesinadas y abandonadas en la batea de una camioneta. Les avisaron que habían dos cuerpos de menores entre los cadáveres. Mi nombre es Ángel Barrera Millán, soy de Chautipa, trabajo para los aliacos. Mi carnal es el 15, es el comandante. Ahorita nos mandaron a checar territorio para acá, los ardillos, a tomarle foto a la gente, sus casas, las camionetas, que cómo estaba el gobierno para que las que se querían meter. Y ahorita nos andan buscando la Guardia Nacional. Este video de Ángel, de 14 años de edad, autoincriminándose de ser espía de un grupo criminal, fue filtrado por sus secuestradores 48 horas antes de que su cuerpo y los de 10 de sus familiares fueran abandonados en una de las carreteras más transitadas del país, la México-Acapulco, en el famoso parador del Marqués. Sin ser detectados por los cientos de militares, guardias nacionales y policías estatales que se desplegaron en un operativo especial para la búsqueda de los desaparecidos, los criminales transportaron los 11 cuerpos desmembrados en la bate de una camioneta blanca, presumiblemente desde el lugar de su secuestro en el Epazote, municipio de Chilapa hasta Chilpancingo, es decir, durante casi dos horas los criminales se desplazaron con toda impunidad. Hasta ahora los familiares de las víctimas han identificado plenamente cinco cuerpos, los de los menores de Edad Ángel, Abraham, Raimundo y los de la señora Flor, de 53 años y su hija Clara, de 30. La tragedia de las familias Barrera, Francisco, Santos, Morales, Cayetano y Reyes, inició el 21 de octubre, cuando seis de ellos, Alfonso, José, Leandro, Raimundo, Diego y Abraham salieron de su pueblo Chautipan para vender trastes y accesorios de cocina a la comunidad de El Epazote en Chilapa, Guerrero, pueblo controlado por el grupo delictivo de los ardillos que ese mismo día los privó de la libertad. Al no regresar a sus casas, tres días después, salieron en su búsqueda Flor y Clara para buscar a sus hijos y las acompañó Héctor y Mario, pero los cuatro tampoco regresaron. Por lo que el 27 de octubre, otros seis familiares fueron a buscarlos, pero al llegar a la comunidad de El Epazote, también fueron secuestrados y ahora sabemos que asesinados. Salieron al Epazote y al Epazote me marcó mi hermano, Pedro Ismael, a las once de la mañana. Ahora sí, allí ya no tuve comunicación, él me dijo que me iba a marcar a las cinco y ya no hubo comunicación de allí. Los once cuerpos en la bate de una camioneta en Chilpancingo no son un hecho aislado, son el mensaje de control de un grupo criminal sobre la capital de un estado, en donde hace exactamente un mes secuestró, decapitó y abandonó el cuerpo de su presidente municipal recién electo. Ahí tiene usted dos guerreros en una sola noche, el de la gobernadora cantando y el de la incertidumbre entre las víctimas por la violencia. En el Senado, el morenista Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora, hizo ayer un pronunciamiento muy polémico del que se apropió el activista Adrián LeBarón para responderle. Está tipificado en la Constitución el delito de traición a la patria. Yo pedí la ayuda de un gobierno extranjero, senador. Cuando están solicitando el apoyo, la colaboración de otros gobiernos para intervenir en nuestro país. Pido que venga alguien y ayude a que el terror se calme. Y si siguen así, óiganlo bien, sí se va a poner una denuncia por traición a la patria. Y si por pedir esto merezco la cárcel, adelante, aquí estoy. Pero ¿quién es el traidor a la patria? Todavía esta noche, los familiares de los desaparecidos en Chautipan siguen llegando al servicio médico forense para tratar de reconocer, no los cadáveres, sino los restos que en el forense han armado, han juntado, para que los familiares intenten identificarlos, intenten corroborar si corresponden a sus familiares estos cadáveres localizados anoche. Bienvenidas y bienvenidos. Así comenzamos en Imagen Noticias. ¡Gracias!